La modernización en el gobierno del presidente Nayib Bukele siempre ha sido importante. Es por eso que se continúa transformando al país para el bien de los salvadoreños. La directora del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, Mónica Ayala, detalló el salto hacia la digitalización que se está realizando en diferentes hospitales del IS. Empezar a cambiar todo el sistema informático de la institución y surgió la automatización y la mejora de procesos. Empezamos con la tarea de llevarlo a los centros que más consulta diaria tienen y que atienden más pacientes. De acuerdo con la directora del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, este proceso de automatización inició en el consultorio de especialidades del Hospital General. Siguió con el Hospital Policlínico Sacamil, área de consultas de oncología y finalmente se instauró en el Centro Especializado Integral de Atención Ambulatoria, La Ceiba. Entonces es necesario ya automatizar todo el proceso para que los pacientes puedan, desde su llegada, ya no tengan que llegar dos horas antes de la consulta, sino que 30 minutos antes llegan, confirman su cita e inmediatamente el kiosco les dice hacia dónde se tienen que dirigir. Ya no hay que buscar expediente, ya se dirige al consultorio, el médico ya tiene acceso en línea a todo su historial y ese es el modelo de atención que ahora estamos teniendo en este centro y que el presidente tanto nos ha pedido. Que el centro de toda la gestión sea el salvadoreño, en nuestro caso sea el paciente. Si todo gira alrededor del paciente y de su familia vamos a tener mejores centros, vamos a tener mejor atención. El gobierno del presidente Nayib Bukele reitera su compromiso para continuar mejorando los servicios de salud a través de la capacitación de su personal e implementando proyectos tecnológicos y dignificando el trato hacia los salvadoreños.